Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ARK en compañía de nuestro querido Alfred y Perrito Que bueno, estamos aquí disfrutando del sol, del agua y sobre todo pues de la paz que tenemos en este lugar Ya que recordarán que en el capítulo anterior les mostré la nueva y poderosa casa del futuro Que fue construida por nuestro querido Alfred, el cual también está bastante cansado Y decidí darle el día libre para que se relaje, para que esté aquí en el agua pues disfrutando con Perrito Y ya saben que el agua está muy tibia y toda la cosa Y además a Alfred le encanta el agua, a él le gusta bucear Oye Alfred, ¿qué está haciendo? Mira, está manteniendo la respiración debajo del agua Oye Alfred, Alfred, estás payaso, te vas a ahogar, deja de hacer eso Ahora, vamos a dejar aquí a Alfred porque en el día de hoy no vamos a ocuparlo Ya que él está muy cansado y se merece que descanse Lo mismo Perrito, aunque bueno, Perrito no ha hecho nada Vamos a ir directamente con Dodín porque él es el importante Ya saben que Dodín ha comenzado sus investigaciones ahora que tiene este laboratorio poderoso Y... ¿Dodín? ¿Dodín qué demonios has hecho aquí? Miren, Dodín mandó traer sus viejos libros Acuérdense que él está hecho a la antigua Bueno, él es joven pero prefiere tener muebles viejos de madera A tener estos aparatos de tecnología porque ya saben que Dodín es un amante de la naturaleza Él pues prefiere sentarse en esta silla de madera porque se le hace más cómodo y confortable Para darle un poquito de ambiente a este lugar Que está completamente metalizado y es como que todo muy frío y deshumanizado Y bueno, Dodín no es un humano Bueno, el chiste es que Dodín está aquí trabajando Vamos a dejarlo ahí porque yo tengo algo de hambre y vamos a ir a comer algo Se supone que ya tenemos gasolina aquí que trajo Alfred Y vamos a encender esto para prepararme Uy, bueno pues No me voy a andar preparando unas cacas Que por cierto no tengo mi inventa... no tengo mi armadura puesta ¿Y esto qué es? Ah, esto es la cosa que encontramos el otro día en el drop, ¿se acuerdan? Cuando abrimos el drop encontramos esto Cuando fuimos con Capitán Encontramos esa cosa Pues vamos a ir a probarla, ¿no? Vamos a ir a probar esta cosa y también vamos a ir a traer algo de comer Que nos hace falta Vamos por la comida También vamos a traerle de comer algo a todos los que están ahí A Dodín, a Alfred y a... Y a Perrito vamos a traerles algo de almorzar Y mientras tanto vamos a ver de qué se trata este objeto extraño Que tenemos ahora mismo Uy, no sé si activarlo aquí No lo voy a activar aquí porque no sé de qué demonios se trate Así que mejor... Uy, es que ustedes lo están viendo, ¿verdad? Me da ganas de... Me da ganas de lanzarme Bueno, ¿saben qué voy a hacer? La próxima vez que... Que subamos Sí, 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 ya sé qué voy a hacer La próxima vez que subamos Me voy a hacer un paracaídas Y me voy a lanzar desde lo más alto ¿Qué les parece? Y voy a dejar esta cosa aquí abajo Que de hecho... Vamos a bajar ahora Ahí está En el capítulo anterior colocamos este elevador Que bueno, ya estaba más o menos colocado Simplemente colocamos la fuente de energía Y vamos a ir a buscar algo de almorzar para los demás Tengo el gancho Con eso puedo regresar rápidamente a casa Que de hecho, ¿dónde demonios está ubicada la casa? Mira, está aquí Está en estas coordenadas Aquí es donde está nuestro bello y delicioso hogar Que ahora que lo pienso Pues yo creo que deberíamos probar este objeto Es que me da miedo probarlo por aquí Porque podríamos desatar un monstruo o algo A ver, la bajada está por acá Que bueno, de hecho ya saben que esto lo hice de tal forma Que se supone que teníamos que parar esto así Vamos, ahí está Así teníamos que parar esto para que bajara Luego lo voy a arreglar esto Para que quede más bonito Pero de momento lo importante es ir a buscar la comida Para ir a buscar la comida Lo único que tenemos que hacer es encontrar criaturas sabrosas Y creo que a Perrito ya saben que le gustan esos puerquillos A Alfred le gustan las frutas y las verduras Y lo mismo a Dodín Alfred come de todo Creo que también come carne Pero a Perrito nada más le gusta la carne Entonces vamos a llevarle algo fresco Y también le vamos a llevar a Dodín unas frutas deliciosas Para que puedan desayunar Y además vamos a Oye, también podríamos traer a los dinosaurios Que dejamos allá abandonados, eh Que debemos ir a traerlos Pero bueno, de momento lo importante Lo importante es que vamos a sacar esta cosa Yo creo que aquí puede ser, ¿no? Aquí puede ser un buen lugar A ver Ah, no, espérate ¿Qué demonios es esto? Espérate, que esto, esto Ah, esto sirve para encapsular un dinosaurio Oh, ya entiendo, ya entiendo Esta cosa es para encapsular dinosaurios Y yo aquí pensando otra cosa A ver Ven acá Ahí estamos Pues estos creo que Mira, un pollo asado Creo que le va a gustar a Perrito A ver Un poquito de carne cruda Vamos a sacarla con nuestras propias manos muchachos Para no ensuciarla Ahí está Un poco de carne cruda Y necesitamos llevarle algo de desayunar a Dodín Vamos a ver qué encontramos por aquí A ver Estas son frutas buenas Tenemos Mejo Berries Tenemos Steam Berries Vamos a llevarle también algo a Alfred Ya saben que a Alfred le gusta desayunar fuerte Y deberíamos buscar otra cosa Para darles de comer Pero yo creo que con esto es más que suficiente Ahora Aquí tenemos unos limoneros muy hermosos Yo de hecho tenía pensado hacer la casa aquí Pero creo que la zona que encontramos Es muchísimo mejor O aquí inclusive Podríamos hacer alguna cosa extra Podríamos hacer aquí un laboratorio O algo No sé O aquí poder Aquí podríamos tener nuestra base Una segunda base Eso Nadie nos lo prohíbe Nadie nos prohíbe tener una segunda base Y podríamos hacerlo Ahora Ahí está el travieso de Perrito Ya lo vieron Está ahí arriba el demonio Vamos a meterle un bengalazo A ver Ven acá Ahí está A ver si le doy en la nariz Creo que le di Creo que le di en su nariz a Perrito Le voy a mandar unos polvos A ver esto ¿Cuál es el de los...? Creo que este es... Es este Uy no Este es el fuerte A ver Creo que si le mando esto Le voy a dar en la nariz A ver Le di muchachos Estos son polvos Pero bueno Vamos a ir directamente a la superficie Pero lo vamos a hacer ahora con el gancho Para no perder tiempo Mira Así Y voy a dejar estas cosas abajo Para poder... No espérate 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 Que me tengo que hacer un... Un paracaídas A ver Paracaídas El paracaídas Se hace con fibra, paja y piel Creo que tengo todo eso Paracaídas Que me hace falta Me hace falta un poquito de paja Así que antes de que subamos Vamos a recoger un poco Para tener unos cuantos paracaídas Y poder utilizarlos Vamos a ir rápidamente aquí Sube inútil Sube pedazo de... Animalejo asqueroso A ver Aquí con esto Y ya está Creo que con esto es más que suficiente A ver Paracaídas ¿Cuánto falta? Paja 40 Pero es que ¿Por qué cuesta tanto? No quiero romper este árbol Pero creo que voy a tener que hacer 21, 31 Ahí está ya con eso Ya con eso es más que suficiente A ver Tengo ya para un paracaídas Paracaídas Podemos usar el paracaídas Para lanzarnos Hasta donde está El próximo objetivo Que sería El... Espérate No voy a subir por aquí Voy a subir mejor con el gancho Me gusta más así De hecho voy a subir Exactamente donde está perrito Vamos A ver Me desengancho aquí Uff Casi me mato eh Casi me mato aquí Vamos Que luego se me atore esta cosa Y no se puede A ver así Vamos Genial Oye aquí por cierto Yo quería ver De dónde sale esta agua Y creo que es nada más Una pequeña filtración Que hay en esa zona Uff Casi me voy al demonio eh Ahí estamos Perfecto Suavemente hacemos este movimiento Ahí está Mira nada más Y luego Por aquí Perfecto Lo hemos hecho bien Y ahora creo que llega el momento De ir a traer a nuestras criaturas Pero antes No esperate Mi armadura se está mojando Bueno Vamos a dejar esto aquí Perrito Alfred Quieren desayunar el día de hoy Perrito Alfred Bueno me están ignorando Sus demonios Vamos a darle esta cosa A Dodín Oye Dodín Mira lo que acabo de encontrar Mira esto Esto Dodín Es un nuevo aparato Mira Eh Dodín 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 Eh Dodín Acabo de atrapar a Dodín muchachos Acabo de atrapar Mira mira Es el ADN de Dodín Espérate Como lo libero Dodín Dodín libero Oh Dodín Era una pequeña broma Dodín Nada más estábamos bromeando Está enojado muchachos Bueno Dodín Acabas de ver como funciona este objeto Bueno quédate por ahí Está enojado Dodín Dodín por favor Perdón 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 No me quiere ni seguir ¿Ya vieron? Dodín perdóname Bueno bueno A ver ¿Qué dices? Ah que puedes hacer algo con esto A ver Muchachos creo que si le damos esto a Dodín Junto con el elemento Él puede crear algo Él va a poder crear algo Con esta cápsula Creo que ya en sus planos Tenía pensado Dodín Hacer un robot Pero él no tenía No tenía forma de transportarlo Dodín ¿Me estás diciendo que vas a poder hacer un robot? Muchachos creo que si llegamos a más de 50 mil millones de likes en este video Que es imposible completamente Pero Si tenemos una buena cifra de apoyo Creo que Dodín es capaz de crear un robot Dodín te sientes capaz Muchachos Dodín está confiado Dodín está totalmente confiado en que va a lograrlo Pues mira vamos a encender la máquina Y Yo no la encendí La encendió Dodín Ya está trabajando Pues en el siguiente episodio Imagino que Dodín terminará de crear ese objeto O lo que Lo que demonios No sé que demonios va a ser Pero bueno Mientras tanto nosotros vamos a venir aquí a saludar a Alfred Y a Perrito A ver Perrito Mira te traje algo de desayunar Ah que por cierto yo no he comido Perrito Mira ya como come Mira como come Perrito Muchachos Mira nada más es un demonio A ver A ver come algo Bueno ustedes se preguntarán Como demonios montas a Perrito sin montura Muchachos por favor ya saben que yo y Perrito tenemos mucha confianza Y él me deja montarlo sin tener montura De hecho se la quitó para nadar A ver consumir Ahí está el Perrito come Y tú Alfred tienes algo Tienes hambre De hecho te hace daño comer mientras nadas Pero bueno Alfred Alfred no seas payaso Deja de comer No tomes agua de ahí Ah no estaba comiendo Estaba comiéndose sus moras Bueno Espero que les haya gustado su desayuno a ustedes Porque yo me voy a hacer el mío Y después nos lanzamos en paracaídas A buscar a nuestras criaturas Que dejamos abandonadas Me puedo traer a los dos Pero voy a ir con Capitán Porque Bueno le voy a decir a Capitán Que me siga Mientras yo me lanzo en paracaídas Ese va a ser el objetivo Ahora voy a prepararme algo de desayunar Vamos a hacernos esto Ahí estamos rápidamente Nos preparamos de comer Vamos a ver como andamos de temperatura Andamos bastante bien Me sale un indicador Del sueño del dinosaurio Pero eso es porque Eso es porque Dormimos a Odín A ver Vamos a esperar a que se haga mi comida Que se supone que se tiene que hacer muy rápido Pero bueno Aquí como que no está yendo tan rápido Como yo esperaría ¿Eh? Menuda porquería ¿Eh? A ver Vamos a ver como va Odín A ver Odín En 10 segundos ¿Qué va a pasar Odín? 6 4 3 2 1 Ah no le pasó nada a Odín Yo pensé que le iba a pasar algo Bueno Él está trabajando aquí Él está ahí modificando sus cosas Ya saben que Odín puede controlar Estas máquinas Con su antena que tiene atrás Él no necesita usar dedos ni nada Porque él es muy avanzado Ahora vamos a ir para acá arriba Porque ya debe estar mi comida preparada A ver como va mi comida Ya está muchachos Tenemos algo de comer Me está muriendo literalmente Agua pues tenemos un montón Y vamos a comer Come, 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 come Ahí está Tenemos alimento Y ahora vámonos al demonio Porque vamos a lanzarnos Desde lo más alto Y no sé por qué me estaba saliendo Si tenemos que ir Es aquí arriba con capitán Capitán, ven, sígueme Quiero que Quiero que me ayudes, capitán A ver, voy a hacer un salto Un poco atrevido Y quiero que tú No, no, no Capitán Uf Eres un demonio, eh Capitán, eres un travieso Casi me Mira, casi me lanza Y no tengo el paracaídas En el inventario Eh, capitán No me vayas a aventar, eh Pues muchachos Vamos a lanzarnos Capitán, no seas payaso Relájate un momento El capitán es un No, no, no Me quiere tirar, eh Me quiere tirar el demonio, eh A ver, vamos a dejarlo A ver si me tira A ver, vamos a dejarlo A ver si me logra tirar Me lanzo A ver, a ver Capitán Me quiere tirar Me quiere tirar Es que piensa que no me atrevo Por favor, capitán ¿Me crees capaz? ¿Me crees capaz, capitán? De no atreverme Pues me voy a lanzar Pues me voy a lanzar ¿Vamos? Capitán, sígueme Ahí viene, ahí viene el travieso Mira nada más No sé si vamos a poder llegar hasta allá En paracaídas Yo esperaría que sí Pero lo veo difícil, eh Igual me choco por ahí Y me mato Pero no importa Vamos a esperar a que capitán nos siga Vean nada más Qué belleza de paracaídas Vean nada más Qué bonita miniatura aquí Vamos a sacar una bonita imagen aquí Y de hecho puedo sacarme una Ahí está El salto más épico de la historia Mire nada más Mira nada más Qué salto tan épico Así Ahí sacamos buenas miniaturas Mira, me siento un pájaro Cuidado de no chocarme ahí Vamos a ir por el río, creo yo Que va a ser la mejor opción Y llegamos hasta la zona Donde teníamos a nuestros dinosaurios Vamos a ir a traer Bueno, nuestras criaturas Que dejamos ahí abandonadas Es una forma muy elegante De llegar a casa de vuelta Bueno, a nuestra antigua casa Porque ahora ya estamos en la nueva Y miren, no me había dado cuenta Que aquí había un edificio corroído O destruido, perdón Derribado Y allá arriba nunca hemos subido ¿Verdad, capitán? Deberíamos ir a echar un vistazo por ahí Pero ahorita lo hacemos de regreso ¿Qué les parece? Además, capitán está entrenando Y ahora está aumentando su velocidad Ya saben que capitán está viejo Pero todavía mantiene la forma Lo mismo que Alfred Aunque bueno, ya no tienen la edad Para andar haciendo esos trotes Que hacían antes de Pelearse con 50.000 enemigos y todo Ahora los jóvenes son perrito y dodín Pero bueno Vamos a ir Bueno, se preguntarán Entonces, ¿cuántos años tienes tú? Pues muchachos, por favor Miren nada más Nuestro personaje es un viejo Nuestro personaje es un viejo Que de hecho es inmortal Bueno, morimos Y volvemos a nacer Porque esto es Ark Ahora, vamos a ir rápidamente A la... Bueno, no rápidamente Pero sí quiero llegar Lo más rápido posible Pero me está costando Un poquito de trabajo Porque a ver La cosa no está tan sencilla Como ustedes piensan, ¿eh? A ver, capitán ¿Me está siguiendo inútil? Ahí viene, míralo, míralo, míralo Ahí viene bien feliz, ¿eh? Viene bien contento Bueno, no se ve nada contento Vean esa cara de demonio que trae ¿Por qué estás enojado, capitán? Vas a dar el salto Y lo hice Entonces, él se quedó un poco Atónito Atónito con mis habilidades Bueno, ya basta de esta porquería, ¿no? Mejor vamos a ir con capitán Y nos ahorramos un montón de tiempo Es que, a ver Me gusta bajar así Pero es muy lento Es muy lento y engorroso Mejor vamos a aterrizar Y que nos lleve capitán Porque así vamos a tardar 40 millones de años Vamos Aterriza, aterriza, aterriza Vamos a aterrizar en el lomo De este monstruo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Criatura monstruosa Bueno, ahí te quedas Mira acá, capitán Vámonos Vámonos de aquí muchachos Porque capitán es más rápido Y vamos a llegar rápidamente Por nuestras criaturas Que tenemos en la antigua casa Vamos a traerlas de vuelta A nuestro nuevo hogar Y sirve de que echamos Un vistazo allá arriba A ver esas ruinas ¿Qué demonios guardan? Porque puede que tengan Una nota de explorador Alguna información Que le pueda ser útil a Dodín Para descubrir los misterios Y secretos que guardan Estas tierras Ahora, aquí Es donde Sí, este es el camino adecuado Ahí están los ADNs Y todo eso Miren, están viendo esos puentes Que de hecho Dodín creo que también tiene En sus planes Crear unos puentes virtuales Es decir, puentes Que nos ayuden a conectar En distintas zonas Y creo que esto nos va a venir De maravilla, eh Pero primero lo primero Miren, están viendo allá Allá cayó un paquete de ayuda Pero no vamos a ir hoy por eso Porque el objetivo Ah, mira, aquí todavía Sigue funcionando El escudo de fuerza Ah, es que Dodín es muy bueno Muchachos Se pasa de buena persona Dodín lo activó Para que estuvieran protegidas Esas criaturas Ahora, capitán Quédate quieto Porque voy a desactivar El escudo de fuerza Ahí está desactivado Y me voy a llevar a este A ver, agárralo, capitán Espérate, no Todo inútil Ven acá Ahí agárralo Y yo voy a ir por el otro Eh, creo que capitán Se puede llevar a ambos, ¿no? Sí, creo que se los puede llevar A los dos Uno en las patas Y otro en el pico A ver, vamos, sube Ahí está Y esta cosa Pues vamos a llevarnos Todos los recursos Que tenemos aquí Esto me lo llevo Y esto no se puede desactivar, ¿verdad? Ah, que sí se puede recoger Ah, pues venga para acá A ver, y entonces Aquí qué dejamos Aquí, bueno Esto me lo llevo Que es porquería Y pues aquí tenemos Mira, componentes Y petróleo Y además polvo de elemento Y una bengala Creo que eso es lo Bueno, me voy a llevar Una de estas espadillas Y también Pues eso es todo, ¿no? Me llevo un huevo Me llevo Pues esto todo Lo tiramos aquí Para que se eche a perder Y aquí que tenemos Aquí tenemos Uy, aquí tenemos mucho metal ¿Cuánta capacidad de carga Tienes, capitán? Te puedes llevar Tres mil Pues igual Igual nos echamos Todo esto, ¿eh? Se lo vamos a llevar A Alfred Para que haga nuevas cosas Creo que Ah, esto va a ser Para reponer el metal Que va a gastar Dodín En el invento Que está haciendo Ahora, capitán ¿Cómo nos organizamos? ¿A cuál te quieres llevar Tú en el pico? Creo que El El Dodo Ah, pues no te tienes Que llevar a ni uno En el pico, ¿eh? Bueno, yo me llevo Este en la espalda Y tú te llevas Nos podemos llevar varios De hecho, miren Nos podríamos llevar Hasta tres Porque yo me puedo Llevar este en la espalda Capitán puede agarrar Este con las uñas Y el otro con el pico Y además Me podría llevar Otro extra con el gancho O sea, podremos llevarnos Hasta cuatro animalillos pequeños Pero los vamos a llevar Así para que sea más seguro, ¿eh? A ver, capitán Agárralo Ahí está No, pero agárralo con el pico Con eso no Porque lo vas a lastimar A ver Baja, 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 baja Agárralo con el pico No seas payaso A ver, así A ver, agárralo con el pico A ver, agárralo Agárralo con el pico Capitán O sea, es payaso Ahí está Es que luego Capitán es medio payaso Y ya, ahí está Si lo agarra con el pico Es más fácil Es más sencillo Acuérdense que el capitán Es un águila En realidad No pertenece ni siquiera A esa familia de las águilas Pero bueno Vamos a ir rápidamente A la altura Y ahí vamos a determinar Si es que hay Criaturas peligrosas O si hay algún secreto Que guarden esas ruinas Que vimos desde lo más Lejos Que no sé si son estas O son las que están ahí enfrente Creo que son las de enfrente ¿Verdad? Pero bueno Ya tenemos a nuestros dinosaurios Hermosos Bueno, no son dinosaurios A nuestras criaturas hermosas Vean nada más Ja, ja, ja Capitán ¿De dónde está sosteniendo Ese pobre hombre? Creo que lo está agarrando de abajo Para que no se le caiga O sea, que el capitán Es muy fuerte Y además Aquí tenemos al mono En el hombro Vamos a ir rápidamente A esa zona ¿Podríamos haber hecho la casa ahí? Bueno, la verdad no Oye, pero esto se conecta Con la zona Que tenemos cerca de casa, eh Todo esto lo vamos a explorar Tal vez temprano Y de hecho Vamos a tener un vehículo Vamos a hacer un vehículo Que nos va a servir Para movernos en estas tierras Que nos va a proteger De todo lo malo Que hay en este mundo Mira nada más ¿Te puedes meter allá adentro, capitán? Miren esto Qué lugar tan extraño, ¿no creen? Esto antes parece ser Que era una especie de edificio Muy moderno Y avanzado Y me da Me da la sensación De que esto era como Una oficina de alguien De alguien importante A ver, vamos a seguir subiendo Capitán, ya saben Que pueden hacer unas maniobras Impresionantes Y estas ruinas Nunca las había visto, eh Nunca había visto Esas ruinas hermosas Miren eso Vamos a ir más arriba A ver si hay alguna Información o dato interesante Que podamos investigar O descubrir Pues parece ser que no No sé si hay notas de explorador En estas partes A ver, por aquí Aquí no hay nada, eh Cuidado, capitán No vais a tirar ese pobrecillo Lo trae del pico, eh Tranquilos A ver, vámonos Vámonos Creo recordar que había Una nota de explorador Por allá abajo cerca Pero ya no sé dónde está Aquí también estamos viendo Una zona medio extraña Y oculta Allá arriba también Hay un pabellón ¿Ya vieron? Vamos a echar un vistazo Me gustaría que hubiera Notas de explorador O que hubiese metido Notas de explorador En estas esquinas Para que fuera súper difícil Encontrarlas Que de hecho Muchas son difíciles De encontrar Pero a ver Vamos a Bueno, allá hay mapas Y siempre la gente Hace mapas De dónde están Las ubicaciones Vean Estas eran entradas, eh Y de aquí salía Yo creo Algún tipo de aeronave Esto es como Una pista de aterrizaje Miren Aquí aterrizaba Algún tipo de nave Avanzada Y por aquí salían Pues es muy extraño Ahí cayeron Unas notas Un paquete de ayuda Y aquí hay otra especie De pista de despegue O esta es más bien Como una de aterrizaje ¿No? No sé qué sea O mitad y mitad Aquí también tenemos Una zona medio extraña Y allá abajo Hay una zona también De agua Que no habíamos visto antes Vamos a echarle un vistazo Porque se ve también interesante De hecho Ya no me acuerdo Dónde está la casa La casa está por el otro lado A ver esto de aquí Este lugar no lo había visto, eh Igual sí Ni siquiera me No, no, no Este es otro Este es otro Este es otro Porque aquí Aquí no Aquí no pega la luz Creo que nuestro edificio Ya no sé ni cuál es A ver Vamos a echar un vistazo Por acá Nuestro edificio Está del otro lado Pero Ah, mira esto ¿Vieron eso? Aquí también hubiera Quedado muy bonita La casa Pero lo malo Es que no tendríamos Demasiado espacio Ese es el problema Tendríamos que haber Construido alrededor Y hubiera quedado Medio raro, eh Cuidado con ese animal Porque esos saltan Y luego me tiran Del capitán Y me voy a morir Entonces hay que tener Mucho cuidado Esta zona también Está muy bonita Para construir ¿Eso es cristal O es agua? A ver Vamos a revisar eso Capitán Acábalo Eh Acábalo Esto es Esto es Esto es Esto es como agua Es una zona como acristalada Ah, espérate Espérate Que ya está bajando La profundidad A ver Quédate aquí Monito A ver Quédate ahí Yo voy a Voy a meterme A nadar En esa zona Igual esta es agua Contaminada, eh A ver Ah, no Pues es una piscina Hermosa Pues aquí Podríamos hacer Nuestra Nuestra casa de campo Está muy bonito Este lugar, eh Ven acá Ven acá Oye, ven acá Y me voy a secar Con tu cuerpo Eres como una toalla Ahora Me voy a poner esto Y ya está Pues vámonos Vámonos capitán Hemos descubierto Este lugar interesante Que la verdad Que bien que venimos Por aquí Porque no lo habíamos visto Y está genial Para construir algo ahí Aunque bueno En particular Creo que donde construimos La casa Es un lugar mucho mejor Debido al espacio Que tiene Y a la vista privilegiada Que hay Aunque no es La mejor vista Que hay en esta En esta zona Bueno, en el mapa Pero tiene una muy buena Posición Ahí está la casa Ya la vieron Vamos a subir por aquí Porque creo que hay algo Raro aquí arriba, eh Nunca hemos subido Vean, parecen unos cuernos De demonio eso ¿Ya vieron? Parecen unos cuernos De monstruo Y acá arriba También hay algo extraño Esta también parece Ser una pista De aterrizaje No sé si pasamos Por aquí antes Creo que sí, ¿verdad? Creo que ya venimos Por aquí Si no me equivoco Igual aquí podríamos Tener nuestra torre De vigilancia ¿Vieron algo ahí? Yo vi una cosa rara ahí Ah, fue un reflejo Nada más Un pequeño reflejo Oye, capitán ¿Tú ya traes el dodo? Sí Ah, pues esto no es nada Pero ya vieron Que la naturaleza Poco a poco Está recuperando su Su territorio Bueno Aunque en realidad Realmente Esto es el objetivo De todos los arcs Volver a sembrar vida Esa es la misión final De las arcas Que bueno Esa es la historia De los Que los creadores De arc Crearon A raíz de De muchas teorías Que hay De la vida real De la extinción De nuestras De las especies Y etcétera Etcétera ¿No? Pero En particular Yo tengo otra Que es más basada En la expansión De forma absurda Ahora Vamos a ir rápidamente A la zona de caza Porque Pues ya está cazado capitán Ya estaba aletando Todo el tiempo No se nos vaya a desmayar Que de hecho capitán No ha comido Ahora que lo pide Ah no Es que saben que sucede Que capitán come Mientras no lo vemos Él es como los verdaderos capitanes Oye capitán Ya puedes Déjalo Déjalo Ahí no se es payaso Ahí está Lo que pasa es que capitán Él come cuando no lo vemos Para que crea Que nosotros creamos Que él Aguanta mucho Y se esfuerza Y toda la cosa Pero realmente Pues capitán Es un flojo A ver Vamos a dejar aquí Este mono Que va a ser el encargado De cuidar mi cama Y el dodo Va a ser el asistente No el mono Va a ser el asistente De dodín Y este dodo Pues se va a encargar De cuidar Tú vas a cuidar La torreta Mira Aquí te vas a quedar Al servicio de la comunidad Bueno tú te vas a quedar Aquí con capitán Porque son Ambos son seres emplumados Y creo que se van a llevar bien Ahora nosotros Para acá abajo Y este lo vamos a llevar Con dodín Muchachos Para que dodín Tenga compañía Porque si no Se va a sentir muy solito Y se va a deprimir Y se va a morir A ver ven para acá Dodín mira Te trajo un amigo Como vas con tu Con tu trabajo Ya está casi Dice que tengo que esperar Un poquito más Pues bueno Yo creo que para el próximo episodio Ya estaría listo el proyecto De momento Vamos a dejar aquí Al monito Que esté con dodín Para que la compañía Va a ser su mono mayordomo Le va a traer el desayuno Y toda la cosa Ahí cuando dodín Está ocupado Y mientras tanto Alfred y perrito Están ahí Pues disfrutando De la buena vida Creo que están esperando A alguien A lo mejor alguien Llega en el próximo episodio O a lo mejor no Pero bueno Espero que les haya gustado Este capítulo muchachos Vamos a terminarlo aquí Donde empezamos Relajados con alfred Y todo eso Hemos tenido un día Ajetreado Pero al mismo tiempo Relajante Bueno no tan relajante Como el que ha tenido perrito Porque el ya lleva aquí Descansando todo el día Oye perrito Tú y yo ya vamos a salir De aventura Porque tú ya andas de payaso Desde hace varios episodios Sin hacer nada Así que muchachos Espero que les haya gustado Este episodio Dejen unos buenos me gusta Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós